El Estatuto de Administración Pública de Chile que también podemos ver por las conexiones con la legislación de estos países ha sido desarrollada con una eficacia y una prontitud realmente admirable. Si queremos ver cómo está regulada la Contraloría, tanto la Contraloría General como las Contralorías de cada departamento, basta con pinchar esa ley, que es el texto respondido de cómo se organiza la Contraloría en Chile. Una palabra que no está tampoco en el uso entre nosotros es consulta indígena, que tenemos ahora en la pantalla, si queremos saber qué es, la marcamos. Ahora con referencia de autoridad a un convenio internacional que regula los pueblos indígenas en países independientes, que podemos ver igualmente simplemente con un clic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!